Bueno, clase número 6 estamos en la mitad en la mitad del curso espero que haya servido de algo lo que hemos dado de que le haya despertado la curiosidad interés por el tema vamos a ver de acuerdo con lo que habíamos estado hablando en las últimas clases Pablo tenía nuevos aportes para hacer y eso justamente era lo que llevaba a tener conflictos con esta iglesia esta llamada iglesia madre de Jerusalén entonces según Pablo como para poner un poco en claro las cosas según Pablo Jesús era el Mesías y bien el Salvador universal estaban en presencia del fin del tiempo del fin de los tiempos pero por supuesto que el fin de los tiempos había empezado con la resurrección de Jesús pero iba a terminar iba a culminar más que terminar culminar llegar al momento más importante con la nueva llegada de Jesús que era la famosa para Lucía esta de la que hablamos tantas veces y en esos momentos digamos los judíos los gentiles estaban en pie de igualdad con respecto a la salvación si aceptaban el mensaje de Jesús recordemos que esto era bastante revolucionario porque estaría poniendo por encima por encima de la ley mosaica y de la misma circuncisión la aceptación de Jesús como el Mesías como elemento suficiente para poder pertenecer al grupo que se iba a salvar dice en Gálatas 6 dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios entonces justamente está dejando de lado todo lo que el judaísmo tradicional ponía como condición como condición fundamental para la salvación y está imponiendo ahora la creencia en Cristo en el Jesús Cristo recuerdan que Cristo quería decir Mesías después aparece como Jesucristo como si fuera un nombre parte de un nombre propio entonces justamente la resurrección de Cristo crea un nuevo tiempo con nuevas condiciones y que estas nuevas condiciones van a tener un carácter universal ¿qué significa esto? que de alguna forma se va a volver al principio de los tiempos este carácter universal entonces es es universal porque incorpora a personas que no pertenecen al judaísmo entonces comprende la salvación va a comprender a toda a toda la humanidad el judaísmo por 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 su parte creía que la salvación de la salvación iban a participar fundamentalmente los y prácticamente exclusivamente los judíos salvo el párrafo ese del que estuvimos hablando antes del cual se prende Pablo para justificar sus propias acciones pero en esa época justamente el que estaba circuncidado y el que y el que observaba la ley de Moisés era el que se iba a salvar Pablo da vuelta a todo esto y simplifica las cosas simplifica las cosas por motivos digamos de alguna manera teológicos pero también por motivos muy prácticos tiene tiene que conseguir que los gentiles se incorporen al grupo recordemos que había posibilidades de que de que los gentiles se convirtieran al judaísmo el judaísmo tenía en ese momento cierto grado de apertura sin embargo había que circuncidarse y cumplir por supuesto con todos los preceptos de la ley Pablo lo que hace es facilitar las cosas al eliminarse la circuncisión es más fácil que los gentiles se arrimen al judaísmo y por supuesto a la rama a la secta del judaísmo de jesús entonces hablamos de un nuevo tiempo recién por eso por eso pablo hace una asimilación de jesucristo o de jesús el cristo con adán entonces vamos a leer un poco esta este párrafo porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados entonces adán es el primer hombre y es la primera persona que cayó en pecado o sea simbólicamente es el pecado nace en adán si bien si bien el judaísmo no tenía el concepto del pecado original como lo tiene el cristianismo el cristianismo el concepto del pecado original aparece recién si mal no recuerdo en el siglo 3 si irineo creo que el primero que trabaja sobre el tema del pecado original y después por supuesto san agustín pero en el judaísmo existía la caída del hombre esa esa desobediencia que comete adán es castigada por supuesto que es castigada y castigada con que y es castigada con la muerte digamos supuestamente supuestamente la muerte empieza a aparecer cuando se comete esta falta entonces la muerte el dolor de parto en las mujeres la enfermedad el sufrimiento en el trabajo no el trabajo que es un ton de Dios sino el sufrir en el trabajo todo eso son las consecuencias por la desobediencia pero acá de acá de alguna manera Pablo lo que está sentando las bases de lo que va a ser después el tema del pecado original ¿por qué? y porque él dice que la humanidad está en pecado está en pecado y que y que el acto de Jesús en la cruz es salvífico es el que va a venir a enmendar ese pecado entonces fíjense Adán está relacionado con la muerte porque así en Adán todos mueren dice pero en Cristo van a ser vivificados entonces Cristo y Adán son la misma cosa pero al revés justamente al revés son la misma persona según dicen inclusive Adán prefigura a Jesucristo Jesucristo es Jesucristo porque existió Adán entonces por el problema que tuvo Adán por esa violación de Adán el hombre vive en pecado entonces es necesario dentro del plan divino que venga el Cristo a volver a dar la vida a la humanidad ¿se entiende esto? y fíjense bueno lo voy a terminar de leer porque si no voy comentando me voy pisando yo mismo así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrer Adán sería Cristo espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre es el señor es del cielo entonces lo carnal lo terrenal lo terrenal lo que se rompe es Adán simbólicamente y aquello que vuelve a la vida que tiene que ver con lo espiritual que está puesto en un estado superior a lo animal es es Jesucristo Jesús el Cristo ¿se entiende? por eso habla del postrer Adán porque Adán y Cristo son de alguna manera simbólicamente lo mismo y lo opuesto ¿se entiende más o menos? ese es el concepto pero hay otra cosa detrás de este de esta asimilación que hace Pablo de Jesucristo en Adán Adán es el primer hombre y Adán es anterior a los judíos Adán no era judío ¿se entiende? entonces Adán generó una descendencia que es toda la humanidad y de ahí también bien implícita entonces en esta asimilación bien implícita también el universalismo del discurso de Pablo entonces no hace falta convertirse ya somos parte de la humanidad que se va a salvar ¿se entiende esto? Adán no era judío Adán es el principio de todo y o sea es el interés contrario poner énfasis en Adán es el interés contrario a a lo que pasa con el nacimiento de Cristo que lo hacen nacer en Belén que en algún momento después más adelante lo vamos a ver con más detenimiento lo hacen nacer en Belén porque es necesario que tenga el Mesías un vínculo con el pueblo de Israel específicamente con un con un Mesías de Israel como lo fue el Rey David que nació en Belén ¿se entiende? bueno está poniendo énfasis en el linaje de Adán anterior muy anterior al linaje de David David que enero un linaje dentro de los judíos ¿se entiende? no es el primer judío por supuesto esto empieza mucho antes con Abraham pero poner énfasis en Adán significa dejar de lado está dejando de lado los judíos para centrar el interés en lo universal en lo humano sin distinción de de este tipo de todavía no son religiones ¿no? sabemos que la palabra yo comenté la otra vez que la palabra religión no existe en la en la Biblia ¿no? hablan de 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 líneas líneas dinásticas y demás ¿no? o culturas en todo caso ¿se entiende esto? por otra parte por otra parte fíjense qué cosa ¿no? pero que lo hemos visto en otros en otros cursos que hemos hablado más específicamente de de mitología pero Jesucristo muere y se lo condena a muerte en la cruz y muere en 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 el en el en el en el en el en el monte gólgota que según algunos evangelistas hablan de la calavera ¿no? el monte de la calavera aparentemente tenía forma de calavera no se sabe bien ¿no? pero lo que pasa es que algunos dicen también que ese monte era un un osario el lo que hay ahí es una fuerte identificación con esto tengamos en cuenta que yo no no recuerdo de de la el de cuándo es el corintios este pero imagínense que estamos alrededor del año cincuenta los evangelios todavía no están escritos falta tiempo todavía faltan como unos como unos diez años para que aparezca el primer evangelio entonces yo lo que estaba diciendo el tema de la muerte de cristo cristo muere en la cruz en el monte gólgota y había una tradición muy fuerte entre los judíos que en el monte gólgota estaba enterrada el cráneo la calavera de adán entonces no es una cuestión menor que pongan tanto énfasis en eso lo que pasa que nosotros los evangelios están escritos para para esa época para la gente de esa época no están escritos para nosotros entonces nosotros hoy sabiendo que hay una tradición que dice que la calavera era enterrada en el monte gólgota y jesucristo está crucificado sobre la calavera de adán establecen un vínculo entre el mundo subterráneo el mundo terrenal y cristo que cuando muere asciende al cielo ¿se entienden? por eso muchas veces en muchas iglesias particularmente europeas yo no me acuerdo como se llama esta iglesia siempre me olvido el nombre de esa iglesia una iglesia que está detrás del coliseo por ahí cerca de la coliseo San Juan no me acuerdo ya me voy a acordar hay muchas iglesias que tienen a jesucristo crucificado en forma de de árbol cósmico ese árbol que tiene un tronco y las raíces van al frango y la copa se eleva al cielo es un árbol el árbol cósmico es un árbol conector de los tres estados el estado terrenal el inframundo y el estado celestial entonces no por nada para una persona de aquella época que le digan que Jesús fue crucificado en el Golgota significaba que la sangre de Jesús muerto que iba esa sangre que da la vida iba a caer sobre la calavera de Adán entonces de alguna manera estaría vivificando estaría dándole una redención una vuelta acuérdense lo que dijimos de la palabra redención la clase pasada una vuelta una nueva oportunidad a toda la humanidad bueno Marcelo ¿te puedo hacer un aporte a Adán y Jesús? sí mientras tomo el café dale ¿cómo no? no te quería comentar lo siguiente si bien el pecado original está redactado así en la Torá hay una corriente muy fuerte dentro de los cabalistas que por supuesto la cabalá como misticismo judío y definiendo a la Torá como el plan de Dios para la existencia y su estudio el estudio exégito de lo que ese cuento que es la Torá cuando lo lees esconde el verdadero plan de Dios para la existencia dice que no hay pecado en el famoso hecho de haber comido la manzana y desobedecer a Dios ¿por qué? porque en primer lugar Dios omnisciente omnipotente y ubicuo en ese plan sabía tenía conocimiento y había dispuesto que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal ¿por qué? porque la intención de Dios la gran pregunta ¿a qué hizo Dios después de la creación después del séptimo día? este sector de los cabalistas responde de que Dios se retrae porque si no no hay posibilidad de la existencia y del desarrollo de la humanidad y toma a la humanidad como socio en su motor de construcción y requiere para esto indudablemente de que esa pareja asuma en el mundo real y no del paraíso la construcción con Dios de ese programa por lo tanto no se lo ve como precisamente un pecado desde esta corriente religiosa por el otro lado esta misma corriente sostiene hoy de que el famoso concepto del mesianismo no está centrado en una persona y dos sectores ortodoxos religiosos sino en un estadio el estadio mesiánico se habrá de lograr para toda la humanidad cuando el nivel espiritual por el cumplimiento de ese plan para la existencia dispuesto por la divinidad alcance a la gran mayoría bueno gracias muchas gracias no por favor interesante gracias gracias y me hiciste acordar de otra cosa más lo que pasa que no es el tema por eso yo no quise profundizar y trato de seguir pero nada más digo esto lo que vos dijiste de estos tabatas también hay otra hay otra forma de verlo que también es por estas corrientes nuevas dentro del mismo judaísmo que tampoco lo ven como como un pecado sino como parte del plan de Dios como bien vos decías y pero porque fíjate vos una cosa ellos consideran que este acto este acto de desobediencia como como plan de Dios primero porque Dios no podía no conocer el resultado pero por otro lado es la primera manifestación del libre albedrío entonces estas corrientes algunas de estas corrientes algunas opiniones al respecto dicen que hay que verlo como una especie de un rito de paso o algo así ¿no? como el paso de la infancia de la humanidad a la adultez porque es la capacidad de decisión de reflexionar sobre algo y decidir y no es visto como un como un como un pecado por eso digo acoplándome a lo que vos decías de los de los de los cabalistas esto ¿viste? es es hay nuevas visiones sobre sobre esa cuestión que no puede ser algo tan tan sencillo yo te digo lo dejamos acá porque la verdad que se sale del tema y es un tema que por ahí vamos a ver después más adelante vamos a discutir sobre eso cuando hablemos un poco del tema del génesis que sería interesantísimo claro a mí me pasa esto que te pasa a vos me pasa todo el tiempo a mí con esto por eso yo estoy yo te digo estoy toda la semana armando esto porque me detengo en cada problema y empiezo a buscar y vuelvo ¿dónde estaba yo acá? y vuelvo de nuevo pero es muy pues justamente esto marca interés y la amplitud de estos temas ¿no? que son son muy muy amplios y se disparan casi para cualquier lado y después van a se van a dar cuenta de lo que digo cuando en un momento se van a dar cuenta de esto que estoy diciendo ahora ya lo vamos a ver entonces tratamos de volver un poquito para seguir la línea entonces el tema de Pablo es esto esta preocupación por conseguir que Gentiles se conviertan a esta fe del Cristo resucitado ¿no? y tiene que convertir tiene que luchar con varios con varios frentes ¿no es cierto? con el judaísmo tradicional con el judeo cristianismo o sea con los cristianos de Jerusalén la iglesia madre esta y también tiene que tratar de convencer a los gentiles que están metidos dentro de las religiones mistéricas del imperio romano que eran muchas religiones y que había mucha gente que mucha gente por supuesto que dentro de la población del imperio romano por ahí no tanto pero si eran mucha gente que estaban interesadas en estas religiones mistéricas que le ofrecían salvación entonces en esas religiones había rito de iniciación acá aparece la palabra pagana lo puse el profesor para que aparezca los ritos de iniciación y había ritos de comunión Pablo lo que hace les cambia a esas personas los ritos de iniciación por el bautismo que sabemos que existía Juan Juan era el bautista y los ritos de comunión por la eucaristía ¿por qué? y la propaganda era de que Pablo les ofrecía la salvación más fácil y gratis mejor y más barato parecemos calle San Luis pero es así no es una cuestión menor fácil porque la gente se queda a salvar digamos esta gente que se llegaba a las religiones o que se arrimaban al judaísmo estos gentiles se querían salvar pero el judaísmo tradicional con el tema de la circuncisión y la ley que prácticamente no se podía cumplir de tan compleja que era les impedía los demás en el tema de la aproximación a la salvación la religión ministérica eran algunas muy cerradas pero había mucha gente que quería participar de eso el tema está que los ritos de iniciación eran complicados y caros por ejemplo en la iniciación dentro del culto después lo vamos a ver esto con van a estenimiento vamos a dar una o dos clases sobre religiones mistéricas que van a terminar siendo tres por lo menos pero más o menos por ejemplo la iniciación en el culto de Mitra era una que se llamaba el Taurobolio el Taurobolio era un tipo que se metía en un lugar en una especie de subsuelo y arriba había una rejilla de metal y se mataba un toro arriba y se bañaba la sangre del toro por ejemplo una especie de bautismo el tema estaba quien pagaba ese toro quien pagaba los gastos de eso eran sumamente costosas por eso muchas de estas religiones mistéricas terminan siendo como elitista porque únicamente podían acceder las personas que tenían una buena situación económica bueno los ritos de comunión también eran banquetes ustedes saben que los banquetes existen desde siempre prácticamente dentro de la del mundo del mundo de las religiones ¿no es cierto? hoy lo tenemos en en el banquete los banquetes que hacen a los muertos en México que son muy pintores son muy promocionados pero acuérdense que a principio del siglo XX yo no manejo historia local pero a principio del siglo XX me arriesgaría tuvieron que prohibir tuvieron que prohibir las comidas en el cementerio de El Salvador porque se agarraron la trompada entre todos porque las comidas que tomaban esto que tomaba el otro los muertos que tomaban el otro y se armaban unos disturbios tremendos o sea el hecho de hacer banquetes en honor a los muertos era también muy muy difundido bueno él lo reemplaza por la por la Eucaristía que es también una comida ritual y fíjense una cosa se come la carne y la sangre de una de una persona considerado el padre bueno tendríamos que volver a leer Totem y Tabú de Freud para encontrar algunas pistas sobre esto pero hay mucho de esto que se entiende si alguna vez damos una clase sobre la Eucaristía vamos a profundizar un poco más sobre este tema pero fíjense que lo que hace Pablo es facilitar las cosas permanentemente está tratando de facilitar la entrada al a la secta de Jesús el bautismo es una inmersión en el agua está de alguna manera simbolizando lo que pasó con Jesús una muerte en este caso por inmersión y una resurrección Pablo no inventa el bautismo pero de alguna manera le da un sentido cristiano al bautismo se entiende el bautismo existía antes Jesús inclusive es bautizado por el bautismo emula la la victoria sobre la muerte que produce Jesús Jesús muere y resucita entonces el bautismo sería algo así dentro de la teología de Pablo y la Eucaristía sería de alguna manera comerse comerse al padre en términos freudianos pero sería esta idea de participar la Eucaristía lo que hace es lo que hacía fortalecer los vínculos los vínculos de la comunidad entonces eso prácticamente es gratis entonces era muy fácil poder acceder a la salvación que proponía que proponía Pablo entonces veamos la salvación según Jesús la observación de la ley contenida en la Torah volverse a Dios pureza interna en la relación con Dios posición para aceptar la venida del reino desprendimiento de todos los bienes incluso de la familia abandonar la familia a la hora del juicio final Dios valorará más el respecto al prójimo que el cumplimiento de las interpretaciones no siempre aceptaba de lo esencial de la ley entonces Jesús ¿qué proponía? Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios y había que prepararse para eso había que dejar los bienes había que bueno tomar el aspecto moral de la ley pero no el aspecto ritual de la ley eso era una cuestión totalmente secundaria para Jesús eso era la salvación según Jesús la salvación según Pablo por el pecado el hombre es enemigo de Dios el salvador divino se encarna en humano su muerte es parte del plan divino de expiación de pecados de la humanidad el salvador resucita y confirma su divinidad e inmortalidad solo por un acto de fe el ser humano puede apropiarse de los beneficios de la salvación fíjense qué diferencia hay entre el concepto o lo necesario para alcanzar la salvación en Jesús y lo necesario para alcanzar la salvación en Pablo diríamos que inclusive en muchos aspectos es fundamentalmente contradictorio y de ahí que Welthhausen este erudito alemán tenía esa frase que habíamos citado en las primeras en las primeras clases que decía que Jesús no era cristiano Jesús era judío no cristiano decía tajantemente y acá estamos viendo esto porque el cristianismo aparece recién después de Pablo porque Pablo es el que inaugura la teología del cristianismo sin fundar el cristianismo tampoco lo funda Pablo pero sienta las bases de lo que va a ser la teología cristiana antes de Pablo son es la espera a la llegada del Mesías Pablo compila todo lo que hay previo y establece le da una forma una forma que es propicio de llamarlo ya teología entonces y esa teología es muy distinta a la que profesaba Jesús yo puse esto como para citar para marcar las diferencias las diferencias muy grandes que hay en estos puntos en lo que pensaba en el discurso de Jesús y en el discurso de Pablo en Mateo 15 partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón una mujer cananea y las mediaciones salió a su encuentro gritando señor hijo de David ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Jesús no le respondió palabra así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó señor ayúdame él le respondió no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros sí señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos mujer qué grande es tu fe contestó Jesús que se cumpla lo que quieres y de ese dísimo momento quedó sana su hija fíjense esta mujer es cananea la región de de tiros y don tiros es fenicia ¿no? y Jesús se niega se niega se niega tajantemente a producir el milagro de sacarle de sacarle el demonio a su hija y la destrata dice que no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros esta mujer le da una una lección de alguna manera y Jesús accede pero fíjense que dice antes que claramente que no fue enviado sino a la hija perdida del pueblo de Israel o sea que está dejando fuera a los que no son judíos y particularmente se ve en esta mujer que es cananea estamos entonces Jesús únicamente predicaba para judíos no consideraba inclusive hablaba despectivamente por lo menos en este párrafo está planteado así de los llamados gentiles otra otra frase Jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra o sea pedía exclusivamente digamos enfáticamente cumplir la ley más allá de las críticas que él le hacía a la ley al aspecto ritual de la ley fundamentalmente es lo que decía que estaba que estaba que era digamos que había sido corrompida la ley en cuanto a la interpretación de la ley él se quedaba mucho con el aspecto moral de la ley pero fíjense que asegura que la ley tiene que cumplirse en cambio Pablo decía que la ley ni siquiera tenía que cumplirse entonces fíjense la diferencia entre una visión y la otra Pablo justificación por fe no por las acciones que marca la ley o sea para salvarse había que creer en el Cristo resultado y por supuesto portarse bien no era suficiente porque el problema de Pablo era que al dejar de lado la ley también estaba dejando de lado una cantidad de pautas que tenían que ver con la sociedad con la armonía de la sociedad como son por ejemplo los diez mandamientos que en mayoría son pautas sociales entonces digamos a la justificación de la ley le acolaba la otra parte pero enfáticamente ponía en claro que la salvación venía por la justificación de la fe en el Cristo y no por el cumplimiento de la ley es todo lo contrario a lo que decía Jesús y es más la fe en Jesús abole la ley o sea echa por tierra el valor salvífico de la ley bueno esto que estamos viendo es un itinerario de lo que va a ser el tercer viaje el tercer viaje de Pablo Pablo ustedes saben que bueno estuvimos hablando ya que Pablo va a ir fundando comunidades que van a ir formando eclesias esto que después va a derivar la palabra en la palabra iglesia y siempre siempre se encontró con oposición ya estuvimos hablando recién de eso oposición de la gente del lugar inclusive famosa esta oposición a los plateros porque los plateros hacían estatuas de Artemisa y bueno iban a perder el comercio de las estatuillas pero también tenía serios enfrentamientos en los lugares con los judíos y con los con los judíos cristianos o sea con seguidores del cristianismo de Jerusalén porque y bueno por esto que estamos hablando del tema de la ley acuérdense que el judaísmo de Jerusalén tiene una base farisea y los fariseos tenían un especial esmero en el cumplimiento en el cumplimiento de la ley eran muy muy conservadores estos judíos cristianos de Jerusalén Pablo no alcanzó a disolver los recelos que aún perduraban en la comunidad de Jerusalén respecto a su predicación resulta que después de ese viaje Pablo vuelve a Jerusalén después de ese tercer viaje vuelve a Jerusalén y ahí es donde se enfrenta nuevamente se enfrentó varias veces con las personalidades de Jerusalén inclusive con el mismo Pedro y resulta que lo acusan de violar la ley y de violar la sacralidad del templo haciéndole entrar a unos helenistas dentro del templo y lo lo condenan intentan intentan matarlo bueno y después hay un hay un procurador romano que pone calma en el asunto y lo mete en prisión de alguna manera también fíjense que estamos estamos en tiempos en que hay revueltas judías todo es todo no empieza todavía no empiezan las las guerras más importantes pero permanentemente los judíos el nacionalismo judío mueve mueve bélicamente el asunto en la región entonces ante cualquier problema los romanos dudan para impedir que estas cuestiones internas pasen a más no es cierto a una intervención mucho más mucho más importante Pau es llevado a prisión hace una apelación al César y fue enviado a Roma él tenía ya programado una especie de viaje a Roma en realidad no iba a ir a Roma específicamente sino que tenía que pasar por Roma porque el objetivo de él era llegar hasta España entonces España quedaba muy lejos de Jerusalén entonces ahí él pensaba que iba a poder desarrollar la actividad de manera de manera adecuada sin la presión de los judeos cristianos de Jerusalén entonces frente a un nacionalismo judío Pablo pensaba en el internacionalismo judío en esta cuestión universal como habíamos visto en el caso de lo que habíamos comentado respecto de Adán en esto de integrar a los gentiles en parte también justamente una de esas cuestiones que tenía Pablo era incorporar esta cantidad de gentiles que según creía estaba previsto en el plan divino por eso tenía que evangelizar llevar el mensaje de la salvación y pensaba en la gloria de Israel o sea él pensaba que el judaísmo de Jesús era la única posibilidad que tenía el judaísmo en ese momento él consideraba que era el verdadero judaísmo y fíjense una cosa ¿no? y retomando un poco un poco lo que decía hoy Raúl respecto de estas nuevas visiones que hay sobre estos problemas eso que comentábamos en la primera clase este grupo de judíos que actualmente creen ver en Jesús el Cristo el verdadero judaísmo son cristianos no cristianos cristianos seguidores de Cristo pero del Cristo judío del Cristo Mesías no del cristianismo que es algo posterior a Cristo fíjense como hay nuevas interpretaciones respecto de estos temas y es algo que tenía que ver con esta visión de Pablo Pablo creía que el Cristo iba a llevar adelante el judaísmo y que el judaísmo debía ocupar toda la humanidad nunca estuvo en contra del judaísmo todo lo contrario y por otro lado creía que la resurrección de Cristo había inaugurado una nueva era por eso el tema de las leyes él de alguna manera tiene que estar lo importante de Pablo que logra ciertos argumentos que resultan existentes al haber un Cristo resucitado hay una nueva era y si bien las leyes de Moisés eran válidas digamos eran válidas para una salvación dentro de la era anterior la era nueva es un nuevo comienzo nuevas posibilidades como hablábamos en la primera pantalla ¿se entiende? entonces la gloria de Israel dependía de esta nueva forma de ver el judaísmo no verlo desde el punto de vista de las leyes mosaicas que habían quedado anuladas cuando Jesús resucita hay un nuevo mensaje el plan divino se transforma en otra cosa por lo menos desde la interpretación humana ¿no? ¿cuál era la misión del pueblo de Israel? ¿era sostener la identidad o expandirse? sostener la identidad quiere decir cerrarse en la circuncisión cerrarse en las leyes o expandir enseñanzas la sabiduría de los judíos entonces por eso acá se destaca la capacidad sobre todo de Pablo más allá de teólogo de estratega de cómo hacer para alcanzar esto que él pensaba entonces él pensó en el imperio romano como ese medio para lograr la evangelización él había visto que las revueltas judías únicamente habían llevado más represión más represión al al pueblo de Israel por supuesto más represión y más se fortalecía el nacionalismo pero cada vez tenía al menos fuerza militar y demás porque el imperio romano era cada vez más poderoso más poderoso políticamente más poderoso militarmente entonces él se dio cuenta que este tipo de acciones violentas no tenían resultado no tenían más allá que resultaron totalmente negativos se veía un permanente retroceder de este pueblo judío con ese tipo de acciones entonces no es que se pensó vender al enemigo sino utilizar los medios de el imperio para lograr la evangelización recordemos esto de que todos los caminos conducen a Roma y demás la red de camino es fundamental acá porque cómo se hace para ir de un lado para el otro más allá de que se puede ir por mar y bueno y en qué embarcaciones pueden llegar a viajar caminando como decía los otros días comentaba Osvaldo el hecho este de que alguien dijo de que Pablo se cayó del del caballo bueno eso es una es una una licencia histórica no es cierto pero en realidad Pablo andaba caminando cuando Pablo tiene esa transformación está caminando no hay ningún caballo lo que pasa es que en algún momento yo la verdad que no sé quién digamos es probable que haya sido algún artista anónimo escenificó ese momento con un caballo y después bueno por supuesto el el cuadro de Caravaggio lo lleva al punto culminante imagen del caballo pero se andaba por los caminos y los caminos facilitaban esto de ir de ciudad importante en ciudad importante que es los lugares por donde la evangelización terminó abriéndose abriéndose paso de alguna manera o sea eso iba a facilitar la tarea y aparece el tema de economía del amor no es que todos nos vamos a querer sino que la economía del amor tiene que ver justamente con esto de llevarse bien con todo el mundo no se puede evangelizar si permanentemente estamos en conflicto o sea el avance de la evangelización convencer al otro es más fácil si hay una simpatía con ese con ese otro entonces la paz produce un acercamiento de las personas las acciones bélicas separan a las personas si yo quiero hacer cada vez más grande mi grupo es la paz lo que me conviene o sea fíjense que no es el amor por el amor mismo sino el amor como estrategia de expansión del mensaje de Jesús bueno la epístola de los romanos es una es una una carta que se supone que que fue escrita en corintio fue escrita antes antes por supuesto de la última llegada a Jerusalén si ahí está más o menos el año no se sabe bien entre el año 55 y el 58 recordemos que esta es una de las cartas que es que eluditos consideran que son que son auténticamente de Pablo no como algunas otras que son atribuidas son son apócrifas que son están por los los discípulos de Pablo no ella se considera que es que es auténtica y esta carta pero fíjense también otra cosa Irineo si mal no recuerdo es Irineo el que dice que la comunidad de Roma cristiana fue fundada por Pablo sin embargo Pablo le escribe a la comunidad le escribe a la comunidad romana que ya existía la comunidad romana debería haber sido fundada por judeos cristianos o sea por cristianos de la línea del templo de Jerusalén y no por la línea de Pablo sin embargo Pablo le le manda prepara esta esta carta para ellos yo puse acá un pequeño párrafo para que tengan ustedes presente el tema un poco de la historia los judíos en Roma habían sido expulsados por Claudio y cuando llega Nerón los judíos pueden volver a Roma el tema está que los judíos cuando los judíos cristianos cuando se van de Roma acuérdense que los cristianos eran judíos también los que quedan en Roma los que quedan en Roma por no ser judíos son los los helenos cristianos estamos entonces cuando los judíos cristianos vuelven cuando les permite Nerón volver los que tienen el poder la autoridad son los que quedaron son los helenistas los cristianos helenistas entonces hay luchas internas ahí y Pablo sabía de la existencia de esta lucha interna entonces envía esta epístola a los romanos para dejar claro cuál es el verdadero evangelio y acá cuando hablamos de la palabra evangelio no nos estamos refiriendo a ninguno de los evangelios que aparecen en el nuevo testamento sino al evangelio con mensaje acuérdense lo que vimos de la palabra evangelio cuando Pablo habla de evangelio habla del mensaje en sí estamos y no de el libro de evangelio de Mateo de Lucas de Marcos no existían todavía habla del mensaje era el verdadero porque acuérdense que Pablo puso la alerta a que el verdadero evangelio era el que predicaba él porque había posibilidad de que aparecieran otros falsos maestros con otro evangelio entonces él quería dejar bien claro cuál era digamos el verdadero evangelio con esta carta pero fíjense lo que dice la pistola de los romanos sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no tener la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella fíjense en la intención de Pablo en esta economía del amor lo que hace es tratar de incorporar a las estructuras romanas ya no el romano como el enemigo de los judíos sino los romanos como un vehículo para poder llevar el mensaje del evangelio se entiende evangelizar a todos los romanos y pretendía que no lo molestaran y que las mismas estructuras del imperio que eran muy fuertes les permitieran avanzar en la evangelización fíjense la estrategia la estrategia de Pablo que interesante por eso dice que hay que hacerle caso a la autoridad romana algo impensable y esto trajo trajo el el enojo terrible la ira tanto de judío como de judeos cristianos porque no podían concebir que sea la base a las autoridades romanas haciendo relativamente poco tiempo hacía cuánto 20 años más o menos un poco más 25 años que había muerto Jesús en manos de los romanos se entiende pero el cambio de estrategia es lo que lo lleva a Pablo a hacer ese tipo de cosas por eso es que se ganó la enemistad del resto de la de la de la comunidad porque es servidor de Dios para tu bien está hablando del magistrado pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo fíjense que la la estatua yo no sé si es tan general algunos de ustedes seguramente lo saben pero la estatua particularmente la estatua que está en el Vaticano de San Pablo lleva una espada y la espada es justamente de alguna manera esa idea de de la lucha porque los cristianos lo toman así uno si lo busca por ahí la espada para defender no pero la espada también es espada de justicia ojo de justicia y de obediencia no 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 es una la espada tiene varios varios aspectos simbólicos no solamente de muerte al opositor sino de ajusticiar también al que no cumple al que no se no forma parte de quiere salir de la fila por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo sino también por la causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo entonces esto esto es una de las cosas que a mí yo me distraigo mucho con todo esto porque me empiezo me voy para cualquier parte esto es lo que hacíamos siempre siempre cuando dábamos el curso presencial terminábamos en cualquier cosa y bueno eso es lo que lo que nos suele pasar dice todo lo que debéis al que tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra fíjense que está hablando de una especie de sumisión pero también de un convivir de una convivencia pagar el tributo significa estar en paz con el Estado y dar un respeto a una persona es estar en paz con el otro entonces la paz que a nosotros nos parece una palabra la paz y el amor que hoy por hoy en el discurso cristiano nos parece algo no sé digamos en este momento es una cuestión muy estratégica muy de que si no hacemos esto no podemos sobrevivir en el mundo en el que estamos como con esta identidad ¿se entiende? no debáis a nadie nada sino amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley no adulterarás no matarás no adulterarás estos son partes de lo humano amarás a tu prójimo como a ti mismo pero fíjense que no lo dice como una cuestión del amor en sí es una cuestión de paz social el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor la ley y el amor o sea la ley ya no es la ley mosaica es la ley del imperio romano y el amor los dos elementos que van a permitir bueno esta es una de las cosas que si ustedes me permiten voy a voy a poner porque son esas cosas que se me ocurren cuando estoy buscando todo esto me pareció me pareció muy familiar el que obedeciendo vive nunca tiene de blanda más con su soberbia agranda el rigor en que padece obedezca al que obedece y será bueno el que manda ¿alguna vez lo escucharon a esto? seguramente alguna vez en la escuela es de la vuelta del Martín Fierro después cuando revisen el PowerPoint se van a dar cuenta que es muy parecido al anterior es más en la vuelta del Martín Fierro los consejos que le da Fierro a los hijos son extremadamente parecidos a los 10 mandamientos ¿por qué? y bueno José Hernández en esa época no recuerdo si justamente en este año pero formaba parte ya del partido autonomista y estaba justamente montado sobre la nueva Argentina entonces no tenía ya que ver el gaucho el gaucho matrero el gaucho malo el gaucho que se escapaba de la ley no todo lo contrario incorporar al gaucho a la nueva Argentina de la generación del 80 entonces tenía que generar un gaucho obediente a las leyes y calmo ese gaucho que después va a ver Ricardo Rojas cuando produce esta búsqueda del ser nacional y todas esas cosas me estoy saliendo un poquito del tema como se dieron cuenta pero me interesó digamos traer un poquito el Martín Fierro pero es esa idea la idea es prácticamente la misma tratar de vehiculizar un sentimiento pero por el lado de la sumisión y de la aceptación así el gaucho podía sobrevivir por eso el Martín Fierro la vuelta del Martín Fierro no es la segunda parte del Martín Fierro eso es un error pensarlo así es un libro nuevo es distinto los personajes pueden ser los mismos pero el Martín Fierro de la vuelta del Martín Fierro desconocería totalmente al Martín Fierro del Martín Fierro ¿se entiende? es un gaucho distinto totalmente distinto inclusive no hay mucha referencia al lenguaje gaucho tampoco hay una cantidad de elementos en la vuelta del Martín Fierro que lo hacen un libro totalmente distinto al Martín Fierro en el prólogo de la vuelta del Martín Fierro dice que el autor pretende estimular en los ciudadanos el amor a la libertad sin apartarse del respeto que es debido a los superiores y magistrados fíjense que parecido a lo que dice Pablo en romano es muy por lo menos el espíritu es el mismo bueno los dos hablan de magistrados encima Pablo hace una serie de saludos personales en el capítulo 16 un tercio de los 21 cristianos identificados en los saludos son mujeres pero curiosamente en esos saludos que hace Pablo a la comunidad a la comunidad de Roma a la comunidad esta cristiana de Roma ninguno se llama Pedro aunque de acuerdo con la línea histórica católica Pedro había estado gobernando como papa en Roma unos 25 años o sea de acuerdo con Pablo Pedro no estuvo en Roma eso es una construcción del cristianismo ya formalizado particularmente empieza con Irineo de León está hay otros hay otros también padres que lo que empiezan a armar la historia del cristianismo y empieza a cerrar la fila en la figura de Pedro siendo que Pedro es prácticamente denostado en muchas en muchas en muchas partes tanto del discurso de Pablo como de los evangelios entonces hay que construir en Pedro entonces se construye esta idea de que Pedro estaba en Roma siendo que Pablo saluda a los romanos no hay ningún Pedro pudiendo haber habido uno que inclusive no haya sido el Pedro Pedro pero ni siquiera sí y por otro lado hay varias mujeres por eso el tema de las mujeres que estábamos hablando en la clase anterior nosotros no vamos a tocar pero ya que estamos voy a mencionar algunas cosas nada más que para que quede planteada la situación se pongan a buscar los que lo que quieran yo después les voy a acercar algún material sobre la mujer en Corintio uno de Corintio también otra carta auténtica de Pablo pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es en sí si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón o sea la idea que tiene Pablo sobre la mujer es es bien como la mentalidad judía de la época ¿no es cierto? la mujer está en un segundo plano porque sale del costado del varón sin embargo no hay una condena en sí a la mujer fíjense que inclusive dice toda mujer que ora o profetiza o sea se consideraba a la mujer dentro también de la posibilidad del campo profético o de poder orar por su cuenta hay varios pasajes algunos son más fuertes que otros ¿no? yo elegí este sin embargo fíjense que la condición que le pone es que se cubra en todo caso es una cuestión de forma de qué forma la mujer puede o profetizar o puede o puede orar ¿no es cierto? sin embargo hay otro párrafo que es mucho más duro vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo que pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación o sea por un lado le permite la profetizar y orar pero no pueden hablar en las asambleas muchos dicen que este párrafo es un añadido posterior a la originalidad de la carta de Pablo pero otros dicen hay otros que dicen que la diferencia entre este párrafo y el anterior es que el primero se refiere a lo cotidiano y esto se refiere a la práctica a la la discusión de la ley en sí dentro del ámbito ya teológico se entiende la mujer puede orar puede profetizar pero en el ámbito de la cotidianidad de lo popular por así decir pero no se le permite en discutir sobre teología en las asambleas de todas maneras es como es como ambiguo también porque dentro del cristianismo primitivo hay no digamos muchas pero hay hay varias mujeres que son notables inclusive y que llevan adelante la vida en la misma comunidad serían como especie como son muchas 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 congregaciones de monjas actualmente que viven para la comunidad para ayudar a los pobres para ayudar a los desvalidos para ayudar a los hospitales antes antes se veían más estas cosas porque estaban el vínculo entre los hospitales y la religión era más era más fuerte pero por un lado saluda a muchas mujeres de los romanos pero por el otro lado deja sentado que que las mujeres tienen tienen limitaciones dentro de lo de lo de lo teológico tengamos en cuenta esto del 60 al 73 aparece la primera guerra judío-romana para acordarnos de lo que vimos en las primeras clases entre el 62 y el 69 muere el lapidado Santiago se acuerda que Santiago estaba a cargo de la iglesia madre de Jerusalén muere por orden de Sanedrín se acuerdan lo que era el Sanedrín y entre el 64 y el 68 mueren Pedro y Pablo supuestamente en Roma el tema está que no hay sucesión ninguno ninguno de estos tres personajes de estas tres personalidades fuertes del cristianismo primitivo con sus diferencias y demás ninguno de estos tres deja sucesor entonces la iglesia y particularmente la iglesia de Jerusalén se termina prácticamente disolviendo o perdiendo esa energía que tenía hasta este momento es el final de una época termina termina el tiempo de las grandes personalidades después van a aparecer otras grandes personalidades con los padres apostólicos y demás que van a tratar de darle forma a todas estas cuestiones y por supuesto empiezan a aparecer más o menos para esta época empiezan a aparecer ya los evangelios cada uno en su momento tratando tratando de conciliar de alguna manera pero dejar marcadas ciertas pautas que tienen que ver con los diversos diversas líneas de interpretación que había entonces la autoridad de la iglesia se va a dirimir entre los llamados obispos que eran esas esas personalidades que tenían autoridad dentro de las de las de las congregaciones locales ¿no es cierto? los obispos en realidad la la existencia de los obispos es anterior a la existencia del papa por más que la iglesia le quiera dar otra forma a Pedro el primer papa de todo en realidad históricamente los obispos aparecen antes que el papa el papa aparece después el papa es el obispo de Roma que fue el lugar que también por una por a través de guerras y de discusiones pero también de elementos bélicos logra instalarse como cabeza de la iglesia no es natural que que el papa sea romano se entiende no es algo natural es algo que se logró las personalidades estas no dejaron sucesores después hay fundamentaciones del primado de Pedro y todo que vamos a tratar de verlo en algún momento que por qué esta iglesia romana fundada en la imagen de Pedro si Pedro no tuvo mucha participación en la conformación de lo que era el cristianismo primitivo lo de Pedro es una construcción también Pedro no fue no era era de primera línea pero no fue un elemento tan importante como lo presenta la iglesia católica se entiende más o menos y este es el mapa de la expansión de cristianismo como para terminar teniendo teniendo una una idea fíjense que los puntitos marcan las iglesias del siglo uno los puntitos negros el más el amarillo es hasta finales de ¿qué dice predicación? ¿regiones de avión? bueno son del siglo tres tanto el más clarito y el más oscuro sino que marca marca una en todo caso el más oscuro es cuando se han establecido ya fuertemente pero este es más o menos el mapa de la cristianismo para el siglo tres bueno terminamos acá la clase de hoy esperamos la clase siete esta clase entonces con esta clase llegamos a la mitad del curso de la esta Gracias.